Música Inversiones de altura que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos fueron entregadas esta semana por el alcalde Héctor Mantilla en los barrios Fawis, Caldas, Santana y Villabel. Muy contentos porque es la primera vez en la historia de nuestro barrio Villabel que un alcalde haya invertido tanto por nuestra comunidad porque han pasado muchos alcaldes de turno y no nos habían hecho una obra, estamos muy agradecidos con el doctor Héctor Mantilla. El mejoramiento de vías, andenes, reposición de redes de alcantarillado y la rehabilitación de salones comunales hacen parte de las obras. Tanto la carrera 14, carrera 13 y carrera 12 es muy bueno, la comunidad está contenta porque estas vías están demasiado desastrosas, están vueltas a nada y en nombre de toda mi comunidad le damos muchísimas gracias a nuestro alcalde por todas estas obras y por todas las obras más que ha hecho por nuestra comunidad. Actualmente contamos con unas vías que quedaron totalmente nuevas con una red de alcantarillado que por fin se pudo cambiar donde estaba colapsado el alcantarillado. Aquí teníamos las grietas y los hundimientos a causa del alcantarillado y pues con estas obras significa todo lo que nos estaba pasando. Esta obra tan importante para el barrio porque ahora se puede conducir mejor, en fin, estamos contentos, estamos felices. Las intervenciones fueron realizadas en tiempo récord, beneficiando a más de 20 mil habitantes. Esto que está haciendo por Florida Blanca, no solamente por Villabel, sino por toda Florida Blanca, de verdad que nos está restaurando en el sentido comunitario, que tener en cuenta las comunidades es lo más importante porque de ahí nace todo el desarrollo. Ha sabido emplear los impuestos de nosotros, entonces esperamos también que nos siga cumpliendo y la verdad me siento muy bien. Por más de 35 años estas familias estuvieron en el olvido. Con esta administración la renovación urbana es una realidad. No, eso era terrible, eso acá era puro huecos, cuando llovía se hacían inundaciones, había muchos accidentes también con la moto, los carros, pero gracias a Dios se pudo hacer este proyecto y le damos gracias al señor alcalde. No se había hecho una inversión significativa en el cambio y el mejoramiento de la movilidad y la calidad de vida urbana de los ciudadanos y que hoy nosotros llegamos con hechos, demostrando cómo queremos que en el 2019 Florida Blanca sea una ciudad donde el nivel de vida urbana sea día a día más óptimo y de mayor calidad. La totalidad de los recursos para el desarrollo de estas obras, que ya están al servicio de la comunidad, superan los 10 mil millones de pesos. Doctor Héctor, muchas gracias y que Dios me lo bendiga y que siga así, y que siga con sus proyectos y que me den larga vida para seguirnos colaborando a la ciudad de Villabel y al municipio de Florida Blanca.